...y canción de amor, quisiera ser un arroyo cristal negrito. Tu locura se despliza entre las sombras, para no culpar con su temida que sepas del nido. Tu locura se despliza entre las sombras, para no culpar con su temida que sepas del nido. Tu locura se despliza entre las sombras, para no culpar con su temida que sepas del nido. Tu locura se despliza entre las sombras, para no culpar con su temida que sepas del nido. ¡Gracias!